Ha sido un partido vergonzoso del Real Madrid. Más de un jugador de los que han estado en la cancha tendría que pedir disculpas, salir con la cabeza agacha y avergonzarse de lo que acaba de hacer el Real Madrid. Seguramente van a parecer atenuantes, no hay nada en juego, se perdió la motivación, no hay que arriesgar porque el partido importante es la semifinal de la Champions, es difícil competir cuando no hay objetivos claros a la distancia. Todos esos atenuantes son reales, son verdaderos, son válidos, pero no deja de ser vergonzoso el partido que acaba de jugar el Real Madrid perdiendo 4 a 2 contra el Girona y con esto no le quiero quitar mérito al Girona, mucho menos a Tati Castellano que acaba de meter 4 goles como un gran goleador contra el Real Madrid, meterle 4, meter a su equipo ya totalmente superada la posibilidad de pelear por un descenso, a soñar con que a lo mejor no pueden jugar en Europa, no quiero quitarle mérito ninguno al Girona. Pero hay jugadores del Real Madrid que hoy se tienen que sentir avergonzados. Primero y principal, porque hay muchos jugadores que hoy tienen o tuvieron la oportunidad que se la pasan reclamando todo el año, que no siempre tienen y que no siempre se las puede dar porque hay jugadores que están por encima de ellos. Lunin no agarró una, no agarró una, no atajó ninguna. Lo que marca y denota claramente la influencia que tiene Courtois en este equipo. Rüdiger fue titular, ha perdido absolutamente todas. Ha perdido el lugar de titular que en algún momento tuvo en la temporada, cuando rotaba, cuando era central, cuando jugó de lateral en algún partido. Rüdiger ha sido relegado al banco de suplentes y a un segundo rol dentro de este equipo. De hecho, Ancelotti ha preferido poner a Camavinga de lateral izquierdo y a Lava de central, hoy a Lava lesionado, en lugar de a Lava de lateral izquierdo y poner a Rüdiger de central. Claramente está evidente por qué lo hace Ancelotti. Rüdiger ha jugado un partido realmente pobre. Nacho que generalmente cumple y que hablamos mucho del rol que tiene y de la falta de minutos y que es injusto el Madrid porque siempre juega y cumple. Hoy ha jugado como lateral izquierdo, Ancelotti lo sacó al minuto 52-53 porque estaba pasándola realmente mal. Y lo metió a Camavinga por ese sector y la siguió pasando mal por ese lugar. La mitad de la cancha prácticamente no ha existido. Modric, Kroos y Valverde han jugado un partido totalmente intrascendente. En ningún momento pudieron meterse el partido o el equipo al hombro, sacarlo adelante, pelear. Han dejado expuestos muchas veces a su defensa. No han jugado un buen partido. Arriba Asensio tiró un par de centros y no mucho más. Rodrigo parece que no hubiera entrado. Y Vinicius arrancó el partido para ser la gran figura del día. Y ha tenido mucha suerte de no ser expulsado porque se ha metido otra vez en sus peleas por encima del partido que ha jugado. Después hay otros jugadores como Militao que ha jugado un partido realmente malo. Pero yo me quiero concentrar. Creo que, y quitando a Vinicius y quitando a Modric, a Valverde y a Kroos. En aquellos que hoy tenían la oportunidad. Hoy Lunín tuvo su oportunidad. Hoy Rudiger tuvo su oportunidad. Nacho tuvo su oportunidad. Asensio tuvo su oportunidad. Y han jugado un partido realmente malo. Con una falta de compromiso, de actitud. Cuando arranca el partido, quitemos el resultado, los cuatro goles. Cuando arranca el partido, la primera parte con el juego 0-0 era Girona contra Vinicius. No había alguien, ninguno de los compañeros de Vinicius en el Real Madrid que intentara ayudar, colaborar o que estuviera a la altura del compromiso que tenía Vinicius con el partido. De hecho, esa primera parte, Arnau Martínez lo hace un nudo. Y lo pasa una y otra vez y otra vez. Y parecía que iba a ser un show de Vinicius contra Arnau. Y la realidad es que con el correr de los minutos, Vinicius se fue frustrando porque el equipo no lo acompañaba, porque no pudo definir, porque se comió alguna patadita también en el camino que es propio de un partido de fútbol. Y empezó a meterse en su propia pelea. Empezó a protestar, empezó a meterse con el árbitro, a los empujones con los rivales. Empezó en su propia pelea. Y cuando Vinicius, hoy ha sido claro y evidente, empieza a meterse en su pelea, deja de pelear por el partido, que es lo más importante. Y era la única esperanza que parecía tener el Real Madrid, que Vinicius siguiera peleando por el partido porque era el único argumento que tenía para poder ir a ganarlo. Entonces Vinicius, que termina siendo amonestado sobre la parte final del primer tiempo por empujones, por protestas y por hablar, en el segundo tiempo lo termina de milagro. Ha tenido que ser expulsado, por lo menos en dos o tres ocasiones, por faltas, por fingir faltas, por todos los motivos que se le puede ocurrir. Vinicius hoy ha zafado milagrosamente de una expulsión. Por eso decía que el Madrid ha jugado... A ver, entiendo que habrá quien diga, es difícil la motivación, se tienen que cuidar, vienen a semifinal de la Champions, este partido no importa. Es verdad, pero es la camiseta del Real Madrid y no se puede jugar con tan poco compromiso como el de hoy. Y, repito, aquellos que no juegan nunca, que tienen la oportunidad de ponerse la camiseta, de jugar un partido como para mostrar que merecen tener más minutos, realmente han jugado un partido muy flojo. El Girona se cansó de ganarle por las bandas y tirarle centro. Ni con Nacho ni con Camavinga le ganaron. Y cada centro fue peligroso porque Tati Castellanos le ganó todos a Militao. Entre Militao y Rüdiger no le pudieron parar un centro que viniera al centro delantero del Girona que los definió... Metió cuatro. Ninguno paró el unín. En todo llegó para definirlos ante la marca de Militao y de Rüdiger. Los dos centrales han quedado pintados hoy del Real Madrid. Y Tati Castellanos... Yo no entiendo por qué lo sacaron a Tati Castellanos. Lo tendrían que haber dejado y que termine el partido, a ver si podían meter cinco o más goles. Seguramente algún motivo, administrar minutos, lo que sea, pensando en lo que se viene. Que este equipo a lo mejor puede soñar con algún puesto en Conference League. Pero había metido cuatro y estaba para brillar. Después el Madrid hizo algunos cambios. Lucas mete un gol sobre el final. No cambia mucho el partido. Mariano Díaz... ¡Mariano Díaz! Entró. Ni merece comentario alguno porque entró a la parte final y ya jugó de los últimos 10-15 minutos y no ha tenido mucha participación. Camavinga entró por Nacho en el lateral izquierdo. Jugó casi todo el segundo tiempo. También perdió una y otra vez cuando Chirona atacaba por esa banda. Y Chua Menijo entró por Modric en el minuto 63 y tampoco marcó diferencia alguno. Seguramente no va a significar mucho este partido. Es decir, no por este rendimiento se puede inferir algo pensando en la semifinal de la Champions. No pasa ni va a pasar. El Real Madrid tiene otra motivación. Se juega algo en la Champions. No es que porque hoy el Madrid haya jugado este partido de alguna forma va a llegar algún tipo de efecto al partido de Champions. No, no va a pasar en lo más mínimo y no va a influir este resultado en lo más mínimo. Lo que sí, Ancelotti, Florentino y el hincha del Real Madrid hoy tiene que estar furioso con este equipo porque hay una falta, hoy ha mostrado una falta de entrega, de compromiso, de competir, de entenderlo que es salir a defender la camiseta del Madrid. Impresionante. Después se puede ganar, perder o empatar. Es fútbol y le ha pasado al Madrid y le pasa a todos los equipos grandes que salen y a veces juegan bien y pierden un partido. A veces juegan más o menos mal y lo terminan ganando. Y si el Real Madrid hubiera acertado alguna de las escapadas de Vinicius en el primer tiempo a lo mejor la historia hubiera sido distinta. Pero esa falta de entrega, de compromiso, esa displicencia, esa poca importancia que parece que le dieron algunos jugadores del Real Madrid al partido no tiene que caerle bien a Ancelotti, no tiene que caerle bien a Florentino porque, repito, más allá del resultado hay una cuestión de postura, de actitud para con el partido y hoy el Real Madrid no la tuvo. El único que la tuvo fue Vinicius. Mientras Vinicius estuvo metido en el partido el Real Madrid compitió y ganó una y otra vez por banda izquierda. Y podemos debatir alguna patada que le pegaron llegando al fondo. Arnau le pegó un par de patadas. Todo lo que queramos. Los jugadores reciben patadas y no tienen que reaccionar como reacciona Vinicius todo el tiempo porque ahí cambió el foco del partido y ya se enfocó en su pelea y no tanto en el juego cuando, repito, había sido el único que marcaba diferencias y cuando el Real Madrid lo perdió Vinicius en su pelea perdió ya cualquier oportunidad de ganar. No significará absolutamente nada. En la tabla de posiciones todavía tiene una diferencia de 5 puntos con el Atlético de Madrid. 31 partidos, faltan 7. Repito, no va a marcar absolutamente nada en la temporada. Simplemente que un partido como el de hoy para muchos jugadores del Real Madrid tiene que ser una vergüenza.